¡Nos vamos a ir con delito de Europa! ¡Nos vamos a ir con los países de Europa, sus carismas! ¡Vamos a la guerra, los libros de misada! ¡Abre el mar a las seis de Europa! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.